Yo me gradué de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica en el año 2002. Fui profesora aquí de farmacología y toxicología. Y después me fui a estudiar afuera, me fui a hacer una maestría en investigación biomédica. Y posteriormente hice un doctorado en terapia celular y medicina regenerativa, ambos en la Universidad de Sevilla. El último proyecto, que es el que cuenta como una patente europea, y es el último artículo que va a salir próximamente, es una terapia alternativa para la restauración de la visión, la cual sigue siendo un problema de salud pública e incurable. En este proyecto nosotros hemos patentado una terapia celular combinada con optogenética que permite restaurar la visión cuando hay una pérdida completa de células fotorreceptoras, que son las células que son sensibles a la luz y que nos permiten ver. Para mí ser la única mujer latinoamericana, la única farmacéutica en este proyecto, ha significado muchísimo, aparte de que siento como que me he hecho camino en un mundo de hombres. Siempre seré egresada de la Universidad de Costa Rica. Aquí fue donde di mis primeros pasos como docente, como investigadora en el Programa de Investigación de Neurociencias. Y de los años míos en la universidad, yo guardo de los más gratos recuerdos de mi doctor. Soy Marcela Garita Hernández y soy UCR. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina